El excelentísimo ayuntamiento de Guijuelo patrocina este programa. Sin complejos, fiestas y ferias en Guijuelo 2014. Arrancan las fiestas y ya estamos todos preparadísimos para pasarlo muy bien. Además ya tenía yo ganas de venir por estas tierras de buen jamón y buen embutido. Así que atentos todos chicos porque empieza Sin Complejos en Guijuelo. Un año más estamos a puntito de dar ese pistoletazo de salida a las fiestas, a las que son las mejores fiestas, sin ningún tipo de duda, no solo de la provincia sino de España. No hay cosa más bonita, de verdad, no podéis imaginar lo que es la sensación de poder ver a toda la juventud de Guijuelo, a todos los peñistas disfrutando de este día y deseando que empiecen estas fiestas. Y como los protagonistas de esta fiesta sois los peñistas y las peñas de Guijuelo, este año querido, para hacerlo durante los próximos años, que quien tire el pregón de estas o quien tire el chumbinazo de estas fiestas, sea un peñista y en esta ocasión me vais a permitir que sea mi amigo Chavo. Hoy es un día muy grande para Guijuelo y para todos los peñistas, ¿verdad? Desde luego que sí, yo creo que es el día más bonito del año, porque ver, disfrutar a todo el pueblo, ver a la juventud, a todas las peñas, saltar y estar deseando el comienzo de unas fiestas es algo que emociona y es algo que se siente a ras de piel. Por eso, emoción, sentimiento y que viva Guijuelo. Vamos, que se nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Sí, además es algo que, si hay alguna grabación o algo que en el momento de lanzar el puete se pueda ver, es un sentimiento que los guijuanesos llevamos muy dentro y eso lanzar el puete es algo, el chupinazo es algo muy emocionante y este año hemos querido que ese protagonismo, al final los protagonistas son los peñistas, que me acompañara un peñista de los de siempre, un peñista de una peña antológica, de las peñas buenas de Guijuelo y que eso se instaure todos los años para que ese chupinazo no solo sea el alcalde, el protagonista, sino uno de los peñistas representativos. Bueno, ¿y en qué consiste el chupinazo? Vamos a ver, alguien si no lo sabe, explícanos en qué consiste. El chupinazo es el inicio de las fiestas, solo puedes hacer un barrido de todo lo que es Guijuelo a día de hoy y lo que ves es juventud, gente con ganas de fiesta, ganas de vivir, lo que no somos capaces de vivir durante el resto del año, que al final es trabajo, problemas, circunstancias particulares de cada uno, que en estos días las olvidamos y lo que queremos son vivir unas fiestas en confraternización con todas estas personas, con nuestros amigos y con nuestra familia. Bueno, son días de pasarlo bien y de llevarnos bien todos, ¿verdad? Y además hay muchísimas actividades, conciertos de gran nivel, grandes toreros y mucha, mucha fiesta. ¿Cuáles son las actividades que tú destacarías? Yo creo que por destacar todo, porque hay personas que están aficionadas a todo, pero sí que hay una programación muy importante en todo lo que son conciertos, espectáculos musicales. Empezamos con Malú, seguimos con Orozco, tenemos a David Barrul, tenemos a Rullo y la Contrabanda. Creo que es un cartel lo suficientemente interesante para poder acudir a Guijuelo. Pero sí que hay actividades como lo que es todo lo relacionado con el toro, con esa renovación de la Plaza de Toros de Guijuelo, con esos carteles importantes, interesantes, que traemos este año a las fiestas, que desde luego van a ser del disfrute de todos los vecinos de Guijuelo, y todos los que nos queréis acompañar, estás incluido. Bueno, yo me quedo por aquí seguro, porque con este ambiente lo que menos apetece es irse. Pues desde luego que sí, no apetece irse, lo que apetece es quedarse, y quedarse durante los cinco días para poder disfrutar de todo esto. Y Guijuelo es mucho más que las fiestas de Guijuelo. Guijuelo es un pueblo, el mejor pueblo que hay en la provincia de Salamanca, muy probablemente sea el mejor pueblo de toda España, y el mejor pueblo de toda Europa y del mundo. Así es, así, dando buena publicidad, ¿verdad? Así es, orgulloso de lo nuestro. Pues que viva Guijuelo y que empiece la fiesta. Viva Guijuelo. Y muy bien, toda aquí la gente a UB como se porta y guay. Vamos a ver, ¿en qué consiste el ser de una peña? Pues consiste en los amigos de toda la vida, desde pequeñitos nos hemos juntado, hacemos nuestra peña, como todo el mundo, y bien, de lujo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que está Vulcano, que todos los días va a haber verbena y tal. Y bueno, por la noche todos estaremos de peñas, en los bares, bebiendo copas, que es lo que toca hoy, y bueno, pasárnoslo muy bien, que ya hemos estado esperando este momento. ¿Te lleváis todo el año deseando que lleguen las fiestas de Guijuelo, verdad? Pues sí, con muchas ganas, porque nos lo pasamos genial y a disfrutar. La verdad que han empezado las fiestas de Guijuelo y ha arrancado todo con el chupinazo, nos encontramos en la terraza del Mahuma con el concejal de fiestas. Cuéntanos cómo van a ser las fiestas de Guijuelo de este año. Bueno, pues las fiestas de Guijuelo de este año van a ser las más explosivas en muchos años. ¿Eso qué significa? Que año con año nos vamos cuidando para mejorar las cosas que vamos haciendo. Estamos con la colaboración de todas las peñas de Guijuelo, con lo más importante en Guijuelo, que lo sepa toda Salamanca, son las peñas, más de 100 peñas en un pueblo de 6.200 habitantes. Para mí creo que es impresionante. Encima, sobre todo, lo más impresionante es la colaboración que tienen, porque siempre nos preguntan, nos hacen llegar ideas, y aparte de la idea es que nosotros intentamos que se cumplan todas las novedades del chupinazo. Por ejemplo, este año, si habéis estado en directo, lo habéis visto, que yo creo que ha sido súper explosivo. La verdad que con la colaboración de la orquesta Vulcano, vosotros que lo habéis animado un poquillo ahí, dando un poquito de caña, que me ha gustado. Y luego, sobre todo, las peñas, que son las mismas peñas de las damas. Son los quintos del año, que son damas, suplementadores de fiestas. La verdad que han puesto su gran granito de arena, hay que decirlo, desde aquí la enhorabuena a las peñas organizadoras del chupinazo, porque lo han hecho muy bien. Igual que al pinchadisco, que el pinchadisco, yo creo que, no sé dónde lo ha sacado, pero bueno, yo creo que nos veníamos arriba, ya nadie quería que se acabara el chupinazo de Guijuelo. Pero bueno, el Día Nuestra Señora, tenemos la misa, tenemos la procesión, tenemos el bien y el honor para todos los ciudadanos de Guijuelo, y vecinos que no quieran acompañar a celebrar este día grandioso en Guijuelo, que va a ser a las 12 de la misa, luego viene todo con retrativo, la procesión que cuentamos un año más con la banda La Inspiración. El año pasado vino como una novedad, a todo el mundo de Guijuelo le entusiasmó, decía, oye, eso tiene que repetirse, pues bueno, lamentablemente Guijuelo repite lo que quiere la gente de Guijuelo. También nos van a acompañar en la Feria Taurina. Durante los últimos años, aquí en Guijuelo ha venido el Canto el Loco, ha venido Melendi, ha venido David Bisbal, ha venido Amaral, este año han venido, yo creo que para mí, uno de los dos mejores conciertos que hay a nivel nacional, que son Malú y Antonio Orozco. Yo creo que las fiestas de Guijuelo ya tienen su caché, yo creo que ya podéis verlo a nivel de todos los medios de comunicación, aparte hemos creado la página web del Ayuntamiento de Guijuelo, tenemos una función móvil, que con tu teléfono móvil entras, te dice todo el programa que hay, dónde está situado, próximos eventos, o sea que bueno, lo de Guijuelo sí sabemos dónde están los sitios, pero todo el mundo que vengáis de fuera, lo veis en la aplicación de Guijuelo y acertaréis, la verdad que os vas a encantar. Hombre, estáis siempre invitados a venir, la verdad que el año pasado habéis portado muy bien, este año portáis muy bien. Oye, siempre sois bien recibidos, eh. Muchas gracias. Gracias. Gracias.